Las personas con demencia pueden llegar a olvidar cosas tan importantes como el nombre de sus hijos e incluso su fecha de nacimiento. Sin embargo, las emociones que una vez nos evocaron esos recuerdos perduran en el tiempo. Queremos conocerte, conocer tus gustos, tus aficiones, para recoger los estímulos de mayor actividad neuronal con la ayuda de las nuevas tecnologías y crear un modelo de trabajo personalizado e innovador en las personas con demencia.